¡Aquí me está marchando el sol! ¡Venga la ventana! ¡Me te gustaba! ¡Y os pegaba de la cara! ¡No te quiero levantar! ¡No te quiero levantar! ¡No te quiero saber nada de cara! ¡Para el mundo en el sol! ¡Siempre por el mundo en el sol! ¡Hace tiempo que me está mirando! ¡Hace que seré como yo! ¡No naceré como yo! ¡Qué fácil era antes! ¡Llegar volando! ¡Saltar la esta parte! ¡Más avanzando! ¡Llegar desmarave! ¡Y volar! ¡Yo quiero despertarme! ¡Antes de que tu vengas a visitarme! ¡Y mientras que no puedo desanime! ¡De la cama! ¡Es el sueño de una inteligencia! ¡Así es! ¡Que sueñe a convivir hoy día! ¡Que quiero que no pueda despertar! ¡Yeah! ¡Es el sueño de una inteligencia! ¡Que sueñe a dormir! ¡Que sueñe a convivir el día! ¡Pero se resiste a despertar! ¡Se resiste a despertar! ¡Seizá! ¡Que sueñe a dormir! ¡Felizá! ¡Señe a dormir! ¡Ah! ¡Señe a dormir! ¡Va una noche! ¡Va una noche! ¡Señe a dormir! Gracias. 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 Gracias.